el objetivo de este vídeo en los próximos 9 minutos y 45 segundos es explicarte cómo puedes arreglar una problemática de colores que se presenta en la impresión a través del hallado ahora vamos a mirar unas problemáticas que se presentan en los colores de este hallado si yo le digo plot de impresión escojo por layout y le doy preview observen que la parte de convenciones los colores de las convenciones están quedando de color negro y lo demás está quedando con color vamos a seguir depurando los posibles errores que se puedan presentar para cómo le damos solución lo primero que vamos a hacer es verificar que este elemento en qué capa está lo seleccionamos control 1 aquí me dice que la capa de zapatas zapatas que su color es bilayer si voy a la capa de zapatas acá podemos ver que tiene un bp color 30 y tiene un color de capa 30 ya que por ese lado no no se presenta el inconveniente de color démosle nuevo plot y verifiquemos en las plumas la parte superior derecha está una lista de plumas con la cual se imprime si le digo editar aquí me está diciendo que el color 1 pulse el color del objeto y eso es correcto eso es correcto en ocasiones algunas personas aquí le ponen que salga negro que significa eso que todo lo rojo que esté en el dibujo va a salir de color negro y en este caso pues no está el color que es use project color el color del objeto ya que por ese lado tampoco es la problemática ya sabemos que no es por capa ya sabemos que no es por por plumas entonces es un error de autocad en este caso decide y como ha identificado que lo puedo corregir hay dos formas una corta bueno hay tres formas una es que dupliquemos esta capa es del hallado creemos creemos una nueva copia ok y en ocasiones esa nueva copia ya funciona sin ningún problema vamos a mirar le damos preview y en este caso no funciona la otra opción la otra opción es que volvamos esta simbología un bloque este punto de referencia lo seleccionó y le digo ok que se convierte en un bloque si le digo plot en ocasiones eso es suficiente vamos a ver y tampoco funciona esa opción ok pero nos quedaría la tercera opción la tercera opción es un poco más dispendiosa pero digamos que es la de mejor resultado escoger todo tu proyecto y llevártelo a un nuevo dibujo pero aquí hay una problemática que tenemos información en el modelo y tenemos información en las llaves entonces nos vamos a ir al modelo al modelo en el modelo vamos a construir una línea que salga el 0,0 0,0 hasta un punto de referencia en el dibujo digamos esta esquina de la zapata escape verificamos verificamos las unidades de nuestro dibujo este dibujo está en metros ok verificamos el DWG units dice que está en metros listo entonces nos vamos a meter a un nuevo dibujo en ese nuevo dibujo verifico que mis unidades de dibujo sean metros de acuerdo está bien y me voy a traer esa información para acá se me pasó al otro le doy control c y ahí estaría con bueno control c y después un gol y ahí estaría cogiendo todo lo que yo tengo dibujado en el modelo y enter me pasó al nuevo dibujo y le doy control v y hago un clic en cualquier lado ahora qué sucede eso queda en cualquier parte del espacio no sabemos en qué lugar del espacio quedó por eso habíamos construido esta línea porque este extremo de la línea debe debe de ser la coordenada 0 0 aquí queda la 23.000 21.000 entonces simplemente le digo move selecciono todo de este final al 0,0 y con eso garantizo que ese dibujo volvió a quedar en su posición correcta porque tengo que garantizar que quede en su posición correcta porque ahora voy a copiar o voy a traerme el layout y como el layout son ventanas al modelo pues si el modelo se corre o está en otra posición pues se pierde la información del layout ya no la visualiza en este caso el compañero por estudiante en su layout tiene configurado él dice que para él su layout es un isopull blep v3 500 x 353 entonces lo vamos a configurar de la misma forma en el nuevo dibujo vamos al nuevo dibujo nos pasamos al layout botón derecho del mouse peizeta manager modifies configuramos un isopullblend recuerden que los isos están ahora hay que escoger la impresión de wgpdf y los isos están acá arriba un isopullblend v3 está 3.5 por 500 y ya tengo el ya lo tengo configurado ok y close y borro esta ventanita bueno creo que lo invertí aquí lo tiene aquí lo tiene aquí lo tiene 500 por 353 y por 30 y ajustado a papel 500 por rey ok después de lo mismo allá entonces ya tenemos el modelo está acá ya tenemos el layout entonces vamos a ver el dibujo que nos está poniendo inconvenientes y nos paramos en ese layout le damos control c seleccionamos todo y nos pasamos al nuevo dibujo y le damos control v y posicionamos de nuevo en la esquina por el papel sobre el área blanca nuestra información también que automáticamente vuelve y se visualiza el modelo no se perdió en la vista no se perdió la información del layout ahora vamos a darle plot esperemos que funcione continuar no se ven que estoy en el dibujo nuevo dragón 2 no continuar no hay previo y ya pueden ver que los colores salen si le digo impresión me genera un pdf voy a llamarlo estudiante y efectivamente ya salen los colores de la impresión una recomendación este es el layout este rotulo tiene un pequeño inconveniente ya que sus entidades están separadas y pues deben de ser todo un bloque con tu logo y todas las cosas entonces este rotulo hay que arreglarlo yo les comparto en el link de este vídeo como crear el rotulo y de esta manera le podemos dar solución a esa problemática que se presenta de color en el layout bueno tendríamos que grabar este dibujo con el nuevo nombre no porque es un nuevo dibujo ya ponerle el nombre del proyecto y olvidarnos de la anterior